Y también a Celio Llega, nuestro cordial saludo a nuestro compañero ronderoso, digamos así, a nuestro compañero regional, Juanter Castañeda, quien se funda con la organización de Rondas Campesinas. Y también a los representantes de la región, y también, malos dándole la bienvenida acá a nuestras comunidades, a nuestros compañeros ronderos de Brasil. ¿Y todos nuestros compañeros, para qué? Para cuidar, para hacernos permanecer, y para también, para hacer respaldo a aquellas empresas privadas que vienen a, de repente, a querernos, dar la vida como le hicieron a nuestros compañeros ronderos. Por ello mismo, nosotros como ronderos, de repente, cuidamos nuestro medio ambiente, y también hacernos respetar a nuestras jurisdicciones ronderas. Que ninguna persona, ningún tipo de movilidad, sin permiso, sin autorización, pueden ingresar a nuestra jurisdicción ronderas, porque nosotros también tenemos nuestro derecho. Queremos hacernos respetar nuestros derechos jurisdiccionarios de Rondas. Estimados compañeros, nos alegra mucho ver a nuestras autoridades de la región, para que vean, como Rondas Campesinas, de repente, ellos están elegidos por nosotros, por la gente del campo, y que vean qué necesidades tenemos nosotros en el campo. Y de así, ellos ya están, de repente, faltando poco tiempo, que de repente, déjenos porque son nuestra gente, son nuestros compañeros ronderos, digámoslos así, porque más antes, no los matismas, no los podía representar dentro de la región, porque ellos son gente del pueblo, gente de otra ciudad, pero hoy están con los compañeros que son ronderos. Así que lo vimos, es que son nuestros ronderos.